¡Córdova Innovadora! ...puestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses... ...una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea... ...yo te amo. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Una vez más aquí en Info Show 22 con Jimena Rígile. Y por supuesto, desde el Canal 22, un canal que llega a todos lados... ...y también a toda la cadena Telerred, ¿no? Exactamente. Acá estamos, Luisito, con mucha información. Mucha información, mucha movida, muchos números de rating ascendentes, ¿no? Ascendentes y descendentes también, ¿no? Ascendentes y descendentes. Me parece que se genera como una grieta de los muy muy y de los... Y los muy pocos. Muy pocos. Y en la grieta de los muy muy, ¿de quién estamos hablando? Y tenemos, a ver... Bueno, Guido Casca. Ah, Guido Casca. Tenés LAM a la tarde, tenés Vero Lozano, tenés Barbarosa, tenés... ...los notilleros de América que han crecido, Telenoche que ha crecido a propósito del caso Lotoqui. Sí. Porque dio su primera nota, ¿no? En mucho tiempo. Sí, su primera aparición. Se está animando y sale a responder, ¿no? De todas las acusaciones y todos los dedos apuntándolo. Lo pone en una situación de incomodidad porque, digamos, tiene un frente denunciante que no es solo una persona, que sale con el dedo acusador y que... Yo creo que hay un montón de cosas que no se quieren ver, pero no premeditadamente, por desconocimiento. Hay un tema que tiene que ver con el ADMAC. Sí. Que es el ente que autoriza los medicamentos. Sí. Y después nadie se mete con Metacril, que era la marca que generaba el metaquilato, que hoy está prohibido. ¿Por qué estuvo tantos años aplicándose con licencia abierta? Digamos, esa licencia, ¿quién la habilitaba? O sea, ¿de quién era la responsabilidad de permitir que todos los cijuanos metieran Metacril a lo bobo en los cuerpos? Sí, eran... Por eso, también hay que decirlo, en una época todos usaban el Metacrilato. Perdón, y ahora vamos... ¿Por qué no vamos a los programas todos aquellos que el operativo estético y promocional de los cirujanos con todo lo que eran las técnicas de mejoramiento y todo eso? ¿Por qué no vamos a esa época? ¿Por qué no nos sacan a relucir? Porque ahora parecería como que solo hubo un responsable. Y es mentira, hubo muchos responsables. Sí, muchos. Bueno, en este caso, quiero decir que Silvina Luna, según las últimas informaciones que se dieron, ya le sacaron el respirador, hasta tomó agua. Eso es un buen indicio, ¿no? Un buen síntoma. Sí, un buen síntoma porque ayer había dicho Capulla que había hablado con los médicos del hospital y que no la habían podido extubarla porque estaba muy débil su estado general. Entonces, esta es una buena noticia, ¿no? Realmente están... Bueno, seguimos con lo de la cadena de oración, creo que también hay que tener mucha fe, pero es buena, es una buena noticia que ella por lo menos esté respondiendo, ¿no, Luis? Ahora, con respecto a lo que decís de Lotoqui, todos los cañones van contra Lotoqui. Ella en un momento dijo, nunca me pido disculpas. A lo mejor, no sé si hubieran solucionado, no hubiera solucionado nada, pero hubiera sido bueno que él pidiera disculpas por lo que pasó. Pero bueno, eso es un tema que lo debería solucionar él. Capaz que ahora cuando Silvina se recupere, lo hace, ¿no? Yo tomé como medida no hablar de... No hablar de Lotoqui. No, no de Lotoqui. Me parece que la prioridad es hablar de Silvina sumándote a una expresión de deseo y también de oración, ¿no? Para que le vaya bien. Nadie que... Para que se pueda trasplantar, Luis, porque estaba muy entusiasmada. Pero por eso que se viene de salud y envuelve lo que está... Yo he recibido hasta ofrecimientos de riñón para hacer trasplantes, que alegremente no es una cosa buena. Tomá tres caramelos y resolve. No estoy repartiendo golosinas. Estamos hablando de un órgano que tiene todo un tema de tramitación. Tenés que escribirte en una lista. La lista, claro, del INCUCAI. Por eso, entonces... Ahora, ¿es cierto que también el hermano, se habló que el hermano podría ser el donante? Claro, pero entramos en cuestiones técnicas que desconozco. No desconozco. ¿Entendés? Yo creo que eso lo tiene que hablar un médico. Porque si no caemos en el mismo error, justamente que se le está cuestionando. Exactamente. Yo veo cada papanata hablando de este tema que la verdad... Sí, yo creo que volver al tema de las... Viste que es como que volvemos a hablar de Silvina Luna y volvemos a hablar de esto de qué pasa con las mujeres, los canons de belleza y la exigencia que se le da a la mujer de que tiene que estar siempre linda, perfecta, joven. Yo digo, ya el tema también... A lo mejor deberíamos cerrarlo un poco y decir solamente, me parece que como... No sé, también no sé si da para seguir el tema. ¿Me andás a decirle a todos los que están midiendo los picos de rating que están midiendo que cambian el tema? No, pero me parece que ahora lo importante es que ya se cure. Y si hablamos de nuevo de ese tema, me parece que realmente es un tema que va a generar debate siempre y no solo por Silvina Luna, sino que es un tema de que siempre se le exige mucho a la mujer, mucho más que al hombre, el tema de siempre tiene que estar perfecta. Es un tema de la sociedad ese. Es un tema de la sociedad. Y te digo más, uno lo ve mucho reflejado en las redes sociales, cómo la gente... Y mujeres, porque a veces decís, la mujer es muy exigente con la mujer. Vos decís, ni siquiera es que el hombre dice, bueno, mirá, ya te critica hasta la misma mujer. Y después hablamos de sonoridad y toda la historia del tema del feminismo. Vos decís, cómo puede ser que una mujer, tenés la denigre a otra mujer de esa manera o le diga, mirá lo que tenés, mirá que si estás linda, gorda, fea, vieja. Es una cosa que realmente deberíamos ponernos a analizar. Ahora, me parece que también está bueno, lo único que yo sí pondría el foco con respecto a este tema, es que las chicas que se van a hacer algo, que realmente vean qué les van a poner, que realmente pregunten si tenés que tener algún, no sé, viste, alguna contraindicación, si tenés que tener algún tipo de... Por ejemplo, vos te vas a hacer algún tratamiento y te dicen, mirá, si no tenés un tumor, si no tenés, no sé, si no estás embarazada, te lo podés hacer. Que pregunten si tiene algún tipo de contraindicación lo que se van a hacer o si te puede generar algo. Que pregunten, porque a veces también uno confía en el médico, pero tenés que preguntar, antes de hacerte algo tenés que preguntar. Yo creo que eso sería lo único que me parece que tenemos que rescatar de esto y que seguramente Silvina Luna o lo hizo o no pensó en ese momento y me parece que ya seguir volviendo al tema no da. Y hoy la prioridad es que ya se cure, nada más. Sí, pero estoy convencido que esto no va a quedar acá, que va a seguir, se va a intensificar, se van a buscar ventanas, ventanas dentro de lo que es para mí la ejecución de la figura del doctor Lotoki, porque yo veo que todos están sacando conclusiones estas judiciales y a lo mejor hay que empezar a pensar de cambiar la ley, a lo mejor hay que empezar a ver de qué manera se van a munir los tribunales que tengan que juzgar procedimientos médicos. De mala praxis. Lo bueno que me decían los abogos, ¿sabes lo que pasa? Nosotros tenemos que ir a jurados médicos que a lo mejor son complacientes con sus colegas y no nos habilitan para que nosotros ejecutemos cosas que desconocemos, porque hay terminología, procedimientos, tratamientos, que les queda muy lejos al abogado para saber si es cierto o no. Entonces caen en manos, habría que haber un tribunal, tendría que haber un tribunal médico, pero tribunal permanente. Ahora uno lo escucha a Lotoki y parece la víctima. Bueno, pero también escuchás a muchos que dijeron otra cosa que ahora cambiaron el discurso. Que vos decís que en el expediente se dice una cosa y en lo público cuentan otra. Bueno, si querés, yo te muestro lo que decían en tribunales. Sí. Ahora, también a mí no me gustó que digan, no, ella tenía un problema hepático de base, porque en realidad uno cuando se van a hacer los procedimientos, no sé, a veces no te haces un estudio general o no te dicen, mirá que esto te puede traer un problema o si vos tenés un problema hepático te lo puede, ¿no? Eso es lo que le pasó, es que ese producto le migró a otra parte del cuerpo. Como le pasó en el riñón, le podía haber pasado en otra parte y le generó un problema de salud. Ahora, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, está bien, todo fenómeno, porque todo el mundo hace foco en Lotoki. En Lotoki. ¿Es el único? No. Pero sigue atendiendo. Bueno, los otros cirujanos también con consecuencias y hasta con muertes, siguen atendiendo. Y siguen atendiendo, es cierto. Perdón, Pintos Barbieri con Mavi Álvarez, la chica menor de edad que entró con Maradona, la operó y todo. ¿No violó una ley? Sí. Primero, hay una violación de ley aduanera en el sentido de permitir en migraciones que ingrese alguien que es menor de edad sin el permiso de su padre. Segundo, hay una violación... Ahora, ¿le escucharon la firma a ella, no? Está registrado hasta el funcionario que le habilitó la entrada. ¿Y el consentimiento para operarse? ¿Lo firmó ella siendo menor de edad o le hicieron...? No, lo firmó ella. ¿Y quién lo firmó? No lo sé. Pero los padres no, porque no viajaron los padres. ¿Lo firmó Diego? No. ¿Eh? Lo firmó... No lo sé. No se sabe. No lo sé, pero yo me pregunto, todo eso, y fue público, ¿investigó alguno? No. Y si averiguaron y confirmaron que era así, ¿qué sanción hubo? ¿Hubo sanciones? No, pero para mí debería ser... ¿Percibimientos? Pero debería ser igual para todos, realmente alguien que genera... Alguien que genera, bueno, vos decís casos de muertes. En el caso de Lotoki también se lo... Ahí tiene una denuncia por la muerte de una persona que se hizo una lipoaspiración, que también lo fue elegir a Lotoki, que esto es rarísimo, porque lo vio en la televisión, y vos decís, bueno, lo vio en la televisión, pero no porque tenga buena prensa, lo vio en televisión, porque hace años que se habla de Lotoki por mala praxis. Perdón, ¿no es una reedición del caso de Giselle Rímolo? También, sí. ¿No es una reedición del caso Mulberger? Sí, ¿qué se sabe de Mulberger? Nada, de Mulberger, nada. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe, no? Pero sé que seguía trabajando el consultorio, no sé si él sigue trabajando también. Hace poco terminé de inaugurar un complejo turístico, no sé a cuántos kilómetros de Buenos Aires. A todo culo. Sigue trabajando, pero de otra cosa. No. ¿Ah, sigue trabajando de...? Sí. Bueno, pero por eso en la Argentina solamente pasan estas cosas, Luis, digámoslo. No hablo solamente de Lotoki, digo que esto no podría pasar. Alguien que comete un delito no puede darle cuatro años y que siga trabajando. Uno que afirma Pamela Sosa, que lo denuncia y todo, en Chile, Lotoki operaba en el departamento de Pamela Sosa. Y Pamela Sosa, hija de médico, no se daba cuenta que estaba usando su departamento como quirófano. Es que además, bueno, gracias al tema de Lotoki, al caso Lotoki, se vieron muchas situaciones de gente que operaba en consultorios, donde no tenían, en el caso de necesitarlo, no tienen una terapia intensiva, no tienen cómo hacer los primeros, ¿no? Y Pamela Sosa no se daba cuenta. Pero para eso sí sirvió el caso Lotoki. Y otros casos como el de Lotoki. Claro, pero entonces vamos a empezar, no a matar solo a Lotoki, vamos a empezar a hacer una revisión de base, donde decimos, a ver, discúlpeme, el metacril no podía haber sido utilizado, bla, 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 bla. ¿Alguno fue e investigó qué es el metacril, qué es lo que tiene, por qué se lo habilitaba y ahora no se lo habilita? O, por ejemplo, es el ente que da las autorizaciones, los medicamentos que son permitidos. El ANMAT, decimos. El ANMAT. El ANMAT deberían realmente mandarlo a investigar. Hay un montón de cosas que entran al país que directamente ellos le ponen el sello y no lo controlan. Y le ponen por eso, entonces hay que decirle, muchachos, y todo esto, eso es más grave. Eso es grave. Eso es más grave. Lotoki es uno. Pero convengamos que hay mil Lotokis en el país haciendo lo mismo. Y entonces esos mil Lotoki, ¿qué pasa? ¿Dónde están las denuncias de la gente con todo lo que le han hecho en sus cuerpos? Con todo lo que le han metido que no estaba habilitado. Sí, coincido. En eso coincide. Entonces, fenómeno, estamos metiendo a Lotoki, ¿por qué? Porque mide, porque hace pico de rating, fenómeno, lo está metiendo por eso. El tema de Lotoki, a nadie le importa tres carajos, la verdad, Silvina Luna. Están metiendo a Lotoki, Lotoki, Lotoki. Vayan y métanse en la verdadera historia, Silvina Luna. Esto pasó en el 2010. Esto pasó en el 2010. Digo, habría que, realmente, hoy poner el foco en Silvina Luna. Yo entiendo esto de que mide, mide, mide. La palabra de él, obviamente, era esperada después de mucho tiempo que no aparecía en los medios. Pero, realmente, hoy pongamos el foco en Silvina Luna. Y te diría de cambiar el tema porque no quiero que nos quede afuera. Mirá lo que te digo. A ver. Tema Nicole Neumann, quiero saber tu opinión. Que se viene complicando cada vez más. Parece que ahora le van a cobrar una multa a Cubero y a la abogada por filtrar información del juzgado donde está hecha la denuncia de Indiana contra Nicole, que tampoco es solamente contra Nicole, sino que es contra Usera también, contra los dos. ¿Sabés lo que pasa? ¿Cómo resolés? Nosotros creemos que los chicos van a ser chicos toda la vida. Sí, eso es cierto. Y un día te diste cuenta que tu hija es una mujer o tu hijo es un hombre y esa mujer o ese hombre empiezan a sentir, empiezan a tener elecciones, empiezan a tener decisiones y en esas elecciones muchas veces los hijos tienen mucho de qué quejarse. Cuando lo hacen, la voz parece estruendosa, parece una cosa grotesca, pero existe. Y cuando lo llevas a tribunales siendo un apellido o una cara famosa, existe mucho más porque se entera todo el mundo. Lo que pasó con Indiana. Lo que pasó con Indiana. Pero vos creés que realmente, ya obviamente están los tribunales, es difícil que lo puedan resolver puertas adentro. Pero creés que hay alguna chance? Porque realmente, también lo que estás diciendo vos, ella tiene 14 años, una nena de 14 años se revela siempre contra el padre o la madre, contra los dos. Yo, es raro que está bien, se revela, se revela, pero que vaya a tribunales ante un juez o ante un fiscal. Me pasó esto en mi casa, lo está quedando para afuera. No pudo haber estado un poco manipulada, porque también hay gente que dice, pero cuántas veces nosotros en nuestra casa decimos, ah, ahí está, lo voy a decir así, esta pendeja de mierda me tiene podrido, basta. Digo, mucha gente habla de esa manera y no por eso la salen a denunciar por violencia física, psicológica. Bueno, y si realmente es cierta la denuncia de Indiana, ¿qué hacemos? Pero es que no sabemos hasta dónde llega la denuncia de Indiana, porque dice física, pero física, ¿qué pasó? ¿Le pegó? ¿Él tuvo algo que ver? Lo único que hasta ahora se filtró y que pude escuchar es que él le dice en un momento, esta pendeja de mierda me tiene podrida o los quilombos de esta pendeja de mierda, que está mal, obviamente. Y ahí me parece que también, Nicole, realmente la sociedad, hoy no sé si importa, vos decís, bueno, no importa lo que piense la gente. Pero si está por casar y realmente que ella como mujer respete más al hombre en vez de respetar a su hija, digo, la gente lo ve un poco así también, ¿no? Como que ella elige más a la pareja, futuro marido, en vez de elegir a la hija. Ahora debería resolver el tema primero familiar antes de pensar en casarse con alguien que evidentemente tiene problemas con su hija. Claro, en el librito y en la teoría es todo fenómeno. Es todo fácil. Hay que cerrar la puerta y quedar del lado de adentro para darte cuenta de la realidad. Pero está mal visto. Entonces ella no tendría que salir a hablar. Pero acá no es que esté bien visto o mal visto. Está mal igual lo que está haciendo, más allá de si está bien visto o no. Acá hay un tema judicial ya. Sí. Ya es la justicia que está. Entonces si está bien visto o mal visto, es la justicia. Es un poco lo que hablábamos recién de lo toqui. Es la justicia la que tiene que decidir. Es decir, porque a vos te puede parecer bien o mal. Pero la ley, ¿qué decía? La ley decía esto. Y si la ley... Entonces si no hagamos una cosa, saquemos, derrubamos lo que es tribunales, rompemos el palacio de justicia, todo y decidimos nosotros. ¿Listo? No, eso no. No, Luis, para eso está la justicia. Pero también en este caso uno podría pensar que Cubero, a lo mejor también esto de grabarla, grabá cuando pasan las cosas. Entonces, ¿vos no creés que hubo un poco de una manipulación capaz que a la nena que está seguramente en un momento de rebeldía donde todo se pudo haber potenciado también? ¿No? Estamos hablando de algo que... Pero bueno, pero acá estamos hablando de una separación. Estamos hablando de un divorcio no consentido. Pero un divorcio que pasó hace bastante, ya que todavía no lo separaron. Sí, no, pero no, no. Es un divorcio... Vos hablás de divorcio de bienes. Yo te digo divorcio afectivo. Un divorcio donde las partes no le perdonan a la otra parte nada. Estás hablando de Cubero a Nicol. Y Nicol Cubero, los dos. ¿Y por qué tanto enojo que todavía no se pudo resolver ahí? Pues una cuestión muy simple, porque yo creo que Nicol creía que Cubero iba a estar golpeando de la puerta y arañando el picaporte toda la vida. Y se dio cuenta que Cubero abrió los ojos, miró para el costado y apareció Mica Biciconte. Entonces eso le molesta. ¿Por qué? Porque Mica tiene una mirada completamente distinta a la madre de las chicas y entonces tiene una mirada de mujer distinta. Y entonces para una mujer no hay nada peor que otra mujer. La verdad es esa. Y vos decís que ella entonces quedó también un poco enganchada con él, porque uno de afuera dice que el que más enganchado se ve, porque siempre es el que está como más pendiente de Nicol, es Cubero. Vos decís que de ambos lados... A ver, ¿qué pasa si vos dejás un lugar y empezás a dar vuelta creciendo que el afuera está fenómeno y te das cuenta que el afuera es un desastre? Sí. Y cuando quisiste volver te diste cuenta que el espacio ya no estaba. Que ya se lo fue. Y entonces te agarra como una angustia. Ya se fueron. Claro, ya se fue. ¿Y yo qué hago? Yo estoy sola ahora. Y vos fijate las vueltas que ha dado con todos los desencuentros y choques que ha tenido Nicol. Sí, pero uno dice, bueno, ahora ya los dos están en pareja. Y todavía no pudieron resolver el tema. Entonces están todavía arrastrando la separación, los conflictos entre ellos. Ahora se suma el conflicto de la hija, que también potencia el conflicto entre ellos. Y bueno, los hijos lo tuvo ella. Ahora, no es tan poco, más allá de que vos decís, bueno, ahora está la justicia, uno no puede, obviamente no podés decir si se ve mal o se ve bien. Pero digo, uno como mujer no debería elegir un poco más a los hijos en vez de pensar en... Ella está planeando un casamiento con alguien que tiene un conflicto con su hija. Bueno, pero evidentemente ella ha tomado malas decisiones. Ha tomado malas decisiones. Sí, por esto decís, por esto el pensamiento. No, ha tomado malas decisiones entre elegir una cosa y la otra. Sí, sí. Me da la impresión porque no puede ser que tenga en todo el detalle familiar que tengas problemas con todos. Bueno, los problemas... Es un poco lo que pasa con lo toqui. Cuando lo toqui lo denuncia uno, lo denuncia el otro, 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 sumatoria y le hicieron un frente. Esto es lo mismo. Cuando estás diciendo, vos hablas de Nicole con sus conflictos con distintos... Tuvo conflictos con la mamá, estás hablando por eso, con la hermana. Sí, con la hermana. ¿Con el papá tiene buena relación? Con Cubero. Con Cubero. Ahora de las tres hijas hay una que se le paró de manos. ¿Otra hija? No, con Indiana. Ah, con Indiana. Bueno, ha tenido conflictos con... Ahora, ¿cómo pasó Indiana de ponerle mi persona favorita a Usera a realmente denunciarlo y realmente ser también el motivo del conflicto con la mamá? Más allá de que el conflicto obviamente es con Nicole, más allá de su novio, ¿no? Bueno, de la misma manera que Nicole con Cubero. Eran los amores de su vida, que esto, que el otro y de buenas a primeras, ¡ping! Un día cambiás. Un día, sí, exacto. Un día, perdón, Lotoki era el mejor cirujano del mundo. No, no era, no era. Maravilla, maravilla, mirá cómo me dejó acá, ay, mirá cómo estoy acá, mirá la cola, mirá la Lola, mirá, mirá, mirá. Ahora Mariano Martínez a Lotoki le va a hacer una denuncia, ¿eso sabías? ¿Por qué? Porque parece que en realidad él lo está culpando a Lotoki, entonces Lotoki se quiere defender de la denuncia de Mariano Martínez. Mariano Martínez te habló del chico que se quiere operar y se quiere parecer a Ricky Martin. Sí. Se llama Mariano Martínez, como Mariano Martínez. ¿No le dicen Fran o algo así? No sé, yo pensé que era Mariano Martínez, no es Mariano Martínez. No, no, Fran. Fran se llama, bueno, le puse Mariano Martínez. Bueno, yo tengo un audio de él. No se llama Mariano Martínez. Una pretendida extorsión, ¿no? Ah, a Lotoki. Sí. Diciéndole que si no le, ¿qué? Sí, eso que está diciendo. Eso que si no le paga. Ahora, ese chico tiene problemas de cirugías de antes y me parece que tiene un problema, como tiene muchos, cuando empiezan a que me quiero parecer a tal. Viste, problema, problema, problema. Sí, y sí. Y bueno, no, tiene problema. Si vos pago la foto de me quiero parecer a... No porque tenga problema él, lo tiene que estar difundiendo por toda la sociedad el problema. Viste, porque entonces sos culpable vos, yo, el verduleo de la esquina. Que él tenga el problema, que lo resuelva. No, pero en el caso de este chico, Fran, bueno, va a decir Fran, que quería entrar al Bailando, que se fue a todos los medios, a todos los programas. En realidad, él se venía operando con otros, me imagino. Todo el desastre que tiene no lo hizo Lotoki. ¿O no? Sí. Y muchas de las que levantan el dedito también es lo mismo. Pero yo conozco un cirujano que me dijo una vez, cuando yo veo a alguien que tiene ese problema, que nunca queda conforme con la cirugía, y viene de 10 cirugías, 8 cirugías, y viene a verme a mí y le digo, yo no lo opero, señora. Está bien. ¿Por qué? Porque la persona nunca va a quedar... Eso que es un cirujano. Sí, un cirujano. Bueno, hay 9 que sí lo operan. Porque sabés que esa persona nunca va a quedar convencida de... Porque busca una imagen, como decir, yo me quiero parecer a Ricky Martin, yo me quiero parecer a... Bueno, como pasó con el que se quería parecer el hijo de... Ay, ¿cómo se llama? Petit Nato. Sí. Que se quería parecer a Michael Jackson. Van con la foto, entonces realmente es una exigencia que nunca van a llegar a poder concretar el sueño de lo que quieren parecer. Ricky Martin hay uno solo, o no. Michael Jackson hay uno solo, por más que... Y Jimena Riegel también hay uno solo. Ahora, si alguien se quiere operar con mi cara. Con la suya, imagínense. Usted seguramente tiene alguno que va con la foto y dice, me quiero parecer a alguien que... Me quiero desfigurar como aventura. Quiero el mismo corte de pelo. Quiero lo mismo... O no, no, imposible. Imposible. Aparte, imagínense, alguien que mide medio metro. Bueno, pero hay gente que tiene otros parámetros, que tiene otros objetivos en la vida. Y sí. Bueno, ¿querés que vayamos al elegante? Vamos al elegante. ¿Querés arrancar? ¿Qué quilombo? ¿Cuándo sale el elegante? Bueno, el elegante ya tiene la autorización de ser escarcelado. Lo que pasa es que la parte que defiende, la parte que denuncia, hizo una presentación apelando lo que es la decisión. Así que en estas horas se va a definir si atiende la apelación o si tiene elementos suficientes como para ser liberado y seguir, digamos, con la causa con él en la calle. Ahora, si le dan lugar a la apelación, él iba a pagar una fianza de 20 millones de pesos. Obviamente no se puede ir del país y una vez por mes tiene que ir al juzgado a presentarse. Ahora, ¿puede ser que le den lugar a la apelación? Entonces él podría quedar preso. ¿Todavía no está confirmada la escarcelación? La escarcelación está autorizada. Ahora está siendo apelada. Es decir, puede quedar liberado por un par de horas e inmediatamente cuando se reciba la apelación vuelve a ser detenido hasta que quede claro que él, digamos, tiene una condición, digamos, de delito mínima con una suposición no confirmada para que él pueda seguir en libertad. Ahora, no sé si viste... Condicionada la libertad. Claro, condicionada. Ahora, se dio una información que es que el auto, no sé si viste que el auto de la pareja de Torres, que es el denunciante, fue prendido a fuego y no se sabe, ahora están investigando quién pudo haber hecho eso, ¿no? Muy raro todo. No, no es raro, es habitual. Pero ¿por qué? ¿Puede ser un mensaje con...? A favor, puede ser un mensaje o puede ser un doble mensaje, puede ser. Uno que, ojo con lo que haces con el que está implicado. Y el otro es, vamos a incendiar un auto para que quede como suposición en básica que el coche es una advertencia de amenaza cuando en realidad lo que estamos haciendo es victimizar más a la víctima. Ajá. Ahora, en realidad, si querían prender fuego el auto para decirle, mirá, no jodás con la apelación, ¿se podía hacer eso también un poco? Sí, pero por eso... Pero la apelación se presentó. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando uno habla de supuestos, habla de supuestos. Habla de supuestos. ¿Entendés? Entonces, porque si no, entramos a suponer lo que va a fallar el juez, entramos a suponer lo que la justicia tiene que hacer. No. No. La justicia es 2 más 2, 4. 4. Y si no es 4, bueno, algo no está funcionando. Bueno, tenemos que esperar entonces. Tenemos que esperar. Ahora, rápido... Hoy estoy con mucho a todo, Luisito. Sí, bueno. Estoy escuchando. Pará que lo llamo a lo toque a ver qué... A ver si lo toque y me cura de la gripe. No, por Dios. Escúchame, ¿alguna información del Martín Fierro? ¿Algo para contar? ¿Alguna primicia? Bueno, va a cantar Abel Pintos, va a cantar Natalia Oreiro, va a haber un homenaje a Antonio Gazaya, también se va a honrar a los 60 años de Polémica en el Bar, conducción Santiago del Moro. Sí. Y la Nata confirmó su presencia. Va a estar premiado también, va a ser... Está nominado en dos rubros. Ok. ¿Por qué digo lo de la Nata? Porque él ese mismo día también tiene su programa PPT. ¿Pero no va grabado PPT? ¿Eh? ¿No va grabado PPT? Hay una parte que sí y otra que no, porque no puede salir un periodístico grabado totalmente. Porque, a ver, ¿se murió fulano o tenés que estar? Tenés que estar. Ahora, ¿qué lo van a poner cerca? ¿Cómo hacen parar? Porque fuma mucho. ¿Dónde lo ponés a la Nata? Mirá, tenemos un sector del Hilton donde hay una ventana. Ah. Entonces, él, cuando fuma, tiene que tener el brazo afuera de la ventana. ¿Sí? Sí, entonces... ¿Pero es en serio? No, es mentira. No, pero sí va a estar cerca de un lugar que tenga... Ventilación. No, ingreso y salida rápida para que pueda ir a fumar a un pasillo o a un sector que no moleste. Ah, no puede fumar en la fiesta o sí. Y no, en la fiesta no. En la fiesta no. Pero alguien que fuma como la Nata... O sí, yo qué sé, no sé, no le voy a poner un seguridad para ver si fuma o fuma. Vos decís que no. ¿Eh? Vos decís que no, pero yo me acuerdo muchas veces que lo han mostrado y él estaba con el pucho en la mano. En la mesa. No sé qué año. Lo hace en televisión. Lo hace en televisión, exactamente. ¿Lo hace en televisión? Por eso te digo. A ver, clausura en el canal porque él está así. Bueno, entonces no me piden que lo haga yo. Entonces ya está listo, va a fumar en... Y yo no voy a ir a controlar, la verdad. No. Además va a venir después de las once y media porque es el tiempo que tiene para llegar. Claro. Está ahí nomás igual. Lo único que me pidió es que los rubros de él sí se podían entregar cuando él estuviera presente. Claro, que esté más llegando para el final de la premiación. Ahora, Tinelli confirmado, confirmado. ¿Cuántas entradas te pidió Tinelli? No, no, no. Se bajó. ¿Se bajó Tinelli? Se bajó. Me llamó ayer. No, ¿y por qué se bajó Tinelli? Se bajó porque tenía un viaje donde tenía que hacer una operación inmobiliaria e imposterrable y fuera del país. Susana confirmada. ¿Mirta confirmada? Sí. ¿Va con Juanita y con Marcela? Todos. Todos. Y bueno, Juanita está nominada con su programa también. Claro. Bueno, y también me imagino que va a subir, si está el homenaje a los 60 años, va a subir Marcela Tiner, ¿no? Supongo que sí. Gustavo Sofoy seguro. Seguro. Bueno, ¿algo más para decir del Martín Ferro antes de irnos? Bueno, que estamos con serios problemas de capacidad, ¿no? Porque creo que ya hay 600 y la idea eran 500, hay 100 demás, así que bueno. ¿Y qué hacemos? Vos tenés desocupado el parquecito ahí de tu casa para montar un par de mesitas, ¿viste? Poné las mesitas allá y le transmití, escúchame, y para, ¿y sé de alguno de las mesitas que están olvidados? No, lo podemos mandar a la nata, ¿viste? Al aire libre, ¿viste? Puedes pitar todo lo que quieras. Fuma, fuma, ¿viste? Y sí. No, 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 pero escúchame, ¿de verdad no hay, están limitados, ya no hay lugar para...? Colapsados. ¿Y qué hacen con los que siguen hinchando? Che, conseguíme una entrada más, conseguíme para mí. Vamos a ver. ¿Qué le dicen a Yanina a la Torre? ¿Les rompió las bolas con los...? No, Yanina está nominada, sí. Sí, pero pará, tenía un problema que era que tenía una acompañante y ella quería ir con la hija y con el marido, ¿cómo hace? Bueno, yo le cuido a la hija en la vereda hasta que termine su nominación. Vos decís que una vez que le dan la... Yo te digo, la norma dice un acompañante, después se tendrá las contemplaciones para aquellos que realmente lo merezcan. Ahora, la gente se enoja, cuando hay contemplaciones para uno y para otro no, se enoja. Que se enoje. ¿Te han hecho quilombo en el medio de la fiesta? Siempre. ¿Sí? Todos los años. Escúchame, el Mago Sin Dientes me dijo que tiene habitación arriba, cuarto piso. No sabe si le van a cortar el ascensor, pero me dijo que está, que ya tiene su habitación en el Hilton. Porque compró espacio de publicidad y te contempla una invitación. Ah, ya tiene la invitación. Entonces me mintió. No me dijo eso, me dijo que no tenía la invitación, pero que tenía la habitación. Bueno. ¿Tiene o no tiene la habitación? La habitación, si vas y la pagás, la tenés. No, 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 la invitación. ¿La tiene o no la tiene? No, la invitación la tiene, ya te digo, por publicidad. No me dijo. Bueno, vos me preguntás y yo te responde. Ayer nuestro compañero Gabriel Sabetiri dijo que en Aftra habían hecho como una votación de a ver quién quería que esté el Mago Sin Dientes o no. ¿Fue cierto eso o no? No sé. No, pero a ver. Se hace un clásico el Mago Sin Dientes. Sí, bárbara, pero a ver, yo si viene con la invitación. Sí. A ver, si viene Jay Mamón, ¿qué elemento de averiguar quién le dio la invitación? No. ¿Tiene la invitación? Entra. Jay Mamón tiene la invitación. Ahora, ¿confirmó Jay Mamón? Sí. ¿Va a ir? Sí. ¿Va a Jay Mamón a los premios? Sí. No lo puedo creer en... Uy. Acá el gran dilema es si gana, Morphy. Y va a subir. Yo ya te lo dije. Yo ya te lo dije. Va a subir. ¿Y subí qué? Gracias. Y ahí les tiro un palo a todos. Sí. Y dale... Uuuuh. No, y si todo el mundo le aplaude. Ah, bueno. Y si todo el mundo le aplaude, en la casa de... Yo creo que va a haber... Yo creo... Bueno, ese momento no... Ese momento va a ser tremendo. Tremendo. Yo creo que va a haber ahí una presión para que no gane la peñada de Morphy. Porque si llega a subir, va a ser otro quilombo. Y sí, va a ser así. ¿Vos decís que va a ser un quilombo si él, cuando él vaya, va a generar mucho quilombo? No. Y ya la llegada de alfombra roja, no sé por dónde entrará. O si va derecho a la mesa por algún vericueto del hotel, tiene mucha entrada. Bueno, pero no va como invitación por el premio, sino que va invitado por otro lado. ¿No? A ver. Vos me dijiste que iba... Él está en derecho de ir por haber integrado. El tema, no sé cómo es su situación con la empresa que lo tiene contratado. No sé si está licenciado, no sé si está sancionado, si está separado, si está en ejercicio. Y vos encendés, ¿vos lo ves al aire? No. ¿Y cuál es la...? ¿Por qué? No. Telefé no te explica por qué. No, Telefé no te explica. Entonces yo mandé a la producción de Morton las invitaciones. Hagan lo que quieran, Jessica Sirio va y otro muchacho también va. Vos dijiste creo que un productor o un cocinero. Sí, bueno, no sé, no recuerdo el nombre. Si Jay Mamón tiene la entrada, APRA no se la dio. La producción no se la dio, ¿quién se la dio? Y el canal. Además yo creo que si no me invitan al canal, te soy sincera, en el lugar de ser no voy. Esa pregunta hay que hacerse la al canal, no a mí. Pero aparte, o no, Luis, si a Jay no lo invita al canal, yo no creo que Jay se anime a ir por otro lado que no sea la vía del canal. Sí, sí. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos. Tiraste un montón de cosas. Sí, la verdad vine con gala. ¿Algo más quedó del martinfierro? No, nada. No, guardemos algo para mañana. ¿Guardamos algo para mañana? Sí, señor. Mirta. Bueno. ¿Cuántos cambios de ropa va a hacer? Y yo me imagino... No, pero no puede hacer cambios de ropa. ¿Por qué? ¿Pero qué va a ir a la mitad de la fiesta a la habitación a cambiarse? ¿Vos decís? Y va con dos personas, Vidal Rivas y otros. Sí, Vidal Rivas, claro. Bueno. Muy bien. De esta manera nos vamos, como todos los días, como todos los meses, aquí en Canal 22. Sí. Y Foyou 22 con Jimena Rígel y Venturín. Chau. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses un aceituna. Y lo que el yo te amo ahora sea, yo te amo. Y lo que el yo te amo ahora sea, yo te amo.